Dios de los cielos, ya es de noche y la hermosa luna se ha posado en el firmamento. Ahora me dispongo a descansar y a tener la posibilidad de recuperar las fuerzas que gasté en esta jornada. Gracias, Señor, porque siempre te mantienes a mi lado, a pesar de todo, y porque estás pendiente a lo que mis labios puedan pedirte. Misericordioso Señor, esta noche quiero pedirte perdón por los errores que pude cometer, por las debilidades que son constantes en mí. Dame la fuerza y la valentía para servirte como tú mandas. Quiero tu perdón para descansar reconciliado contigo y para estar bajo tu gracia. Señor mío, esta noche quiero decirte que me siento muy feliz porque tu amor se percibe en toda mi habitación. Gracias por todo lo que haces por mí y por todos los detalles que tienes en mi vida. Señor mío, quiero pedirte por el día de mañana para recibir tu favor y así poder realizar los planes que tengo en mente y que hoy no pude concluir. Esta hermosa noche quiero pedirte especialmente por las personas más importantes para mí, por mi familia. Quiero agradecerte porque te mantienes pendiente de ellos, porque permitiste que su día fuera provechoso. Gracias porque tu misericordia es también para ellos y porque no los desamparaste en todo el día. Manténnos unidos, bendito Dios, para superar todas las adversidades que se nos presenten y para arreglar todos los problemas que puedan existir dentro de nuestro hogar. Gracias porque nos permites conocerte, porque nos permites que estemos cerca de ti, experimentando tu amor y tu bondad. Gracias porque tuvimos un plato de comida y vestido que colocarnos. Gracias porque estás presente en todos nuestros momentos. Oh mi Dios. También quiero pedirte por aquellas personas que están teniendo un día muy duro, por los que no tienen un final como lo esperaban, por aquellas personas que se ven envueltas por la tristeza y por la depresión. Por aquellos que han perdido la esperanza por la vida. Dios misericordioso, ten piedad de ellos y dales la paz que buscan para emprender mejores caminos y que busquen finalmente regresar a ti. Dios santo, tú sabes perfectamente lo que necesito y lo que deseo conseguir. Sabes cuánto me sacrifico y cuánto me esfuerzo para obtener lo que quiero. Te pido un día más de vida para poder cristalizar todos los objetivos que me he planteado. Dame la fuerza para seguir adelante y la perseverancia para continuar en tu camino. Señor mío, gracias porque tengo la confianza de que estás escuchando mis plegarias. Gracias porque cuidarás mis sueños mientras yo duerma y porque sé que apartarás al enemigo de mi hogar. Gracias por ser el guardián de mi vida y porque me mandarás un nuevo día para vivir, si es tu deseo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.